bienvenido mis amigos le habla maría por aquí con un videito nuevo como siempre aquí en su canal de yetras creaciones esperando que lo disfruten así que vamos a comenzar con este videito nos estaremos escuchando o viendo en otra ocasión bendiciones les quiero enseñar la realidad la realidad así está mi hogar yo llegué de eeuu y todo todo es un reguero se me lo regalo mi suegro a mi esposo todavía lo disfruta por ahí tiró mi arroz bolsa por donde quiera caja por donde quiera una toalla que atendió mi hijo ahí ahí reguero esas gorras son de mi hermanito que fallece hace 13 años mira todo cosas de diferentes estaciones mira por aquí la maleta reguero 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 por todos lados no sé ni cómo comenzar no sé el aceite obvio todo esto pues yo sé va para la cena va para todos lados pero es tanto reguero que tengo en mi sala esto me lo regaló mi hija el regalo de madre y todavía estaba empacado todavía está todo empacado allí mira esta es mi realidad esta es mi realidad ahora esta es mi realidad ahora muchas cosas empaquetes compras que hice en estos días y tengo que ahora bailar a guardar porque he estado un poquito enferma y todo eso pero esta es mi realidad mi gente esta es mi realidad esta es mi realidad miren como estoy engreñada estoy que yo no puedo con mi vida yo no me peiné pero ya usted sabe no me di cariño ni arreglándome no mira así tal como estoy así tal como soy real esta soy yo cuando me peinó o sea me peiné pero no me he echado nada en la cabeza pues tengo este problema de tener creñitas así levantada pero este es mi cabello rizado este es mi cabello natural no me voy a ir al beauty para salir a youtube ni me voy a estar dando tanto lujo pero querían que vieran el reguero que yo tengo en mi casa lo que yo tengo que hacer con un brazo que no puedo ni moverlo casi porque tengo un nervio ahora pillado en el cuello y no me permite movilizar bien mi brazo pero no me importa enseñarle mi realidad porque esto es lo que yo estoy viviendo día tras día esto es lo que yo estoy viviendo mi casa toda desordenada toda regada miren miren allá en el área del comedor también todo eso es lo que tengo que recogerle muchas cosas que voy a donar miren para allá muchas cosas que voy a donar pero si alguien saben sobre esto que me puedan ayudar que me pagan un consejito no sé sé pero esta es mi realidad esto es lo que yo estoy viviendo no sé cómo comenzar es demasiado para mí pero si la voy a tener sus vídeos preparados ya pronto y me gusta hacer tal como yo soy no me gusta limpiar una casa vestida de galá no me gusta hacer un disfraz de lo que no soy mi diario vivir yo lo paso así yo dejo que mi pelo se relaje yo no le espero también tenga su tiempo porque el tanto químico tanto spray tantas cremas tantas cosas también nos dañan el cabello y nada esto es lo que yo quería mostrarles a ustedes que así estoy que no puedo levantar un brazo porque se me pinchó un nervio de acá y me llevaba con todo este bracito lo levantó un poquito pero no todo y pues mis condiciones de salud tampoco me permiten muchas veces hacer tantas cosas y pues ya ustedes saben todos tenemos problemas todos tenemos condiciones de nuestra salud todos tenemos situaciones por las cual estamos luchando y hoy decidí coger cajas cerrarlas pero entonces no encuentro un tey fuerte para asegurarlas bien porque voy a donar muchas cosas y después tengo otro videito de la realidad que yo viví estando aquí en youtube de los errores que se cometen y como uno aprende así que si les gusta este vídeo me dejan su like me dejan su like y en los comentarios me dejan saber qué tal les gustó este vídeo de la realidad porque no todo el tiempo la casa está bonita no todo el tiempo tenemos una casa que resplandezca no todo el tiempo no es que todo el tiempo mi casa está así no yo vine yo estuve siete meses siete meses en estados unidos y obvio mi esposo no tiene él limpiaba y esto y lo otro pero claro no va a estar decorando ni haciendo nada de eso pero cuando yo llegué pues mire llegué cansada y con mis condiciones pues no me permitían como que avanzar pero con la ayuda del señor va a bajar el vídeo del 1 al 12 de diciembre mixeado blog de lo que venga de lo que haya de lo que esté en ese día de mi día a día trabajando y laborando dentro del hogar porque como ustedes ven hay mucho trabajo y con la ayuda de dios yo lo voy a lograr porque para dios no hay nada imposible así que muchas gracias me dan su like no me digan que estoy engreñado estoy engreñado porque yo sé que tengo el pelo para y yo soy bien natural el que no le guste mi realidad pues pero no me voy a ir al beauty para hacer un vídeo ni voy a traerle a nadie a mi casa que me peine para hacer un vídeo no esto no es así y pues nada y aquí lo que les quería decir rapidito yo hago colaboraciones los últimos lunes de cada mes yo les hago la invitación a que participen porque esto nos ayuda aunque ustedes no crean nos ayudan a crecer colaborar los unos con nosotros es de bendiciones todos los últimos lunes de cada mes esto es lo mío this is my thing usted hace lo natural lo que usted siempre hace en sus vídeos como yo podría hacer manualidades podría hacer decorando podría hacer cocinando podría hacer yendo a la tienda o como un vídeo loquito como el de hoy un vídeo como este les hago esa invitación todos los últimos lunes de cada mes así que los espero 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 su apoyo y yo siempre trato aunque sea tarde de llegar aunque sea un vídeo de los que tienen canales no es fácil pero se puede y estoy muy contenta de que aunque yo no soy un canal grande yo no todavía no tengo las horas a estas alturas todavía no tengo las horas pues no soy un canal que me pagan todas las cosas que ustedes ven en mis vídeos me las regala mi mamá me las regala mis hijas cuando mi esposo puede me da un regalito no esto no se trata de que yo tengo dinero y estoy lleno no 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 yo no quiero llevar un canal que la gente crea que hay que estar comprando todo el tiempo no así que estas cositas las hablaremos después pero me alegra que hay que haber venido a ver este vídeo tal como está mi hogar en el día de hoy pero se va a arreglar porque las vacaciones ya se acabaron mi cuerpo ya está un poco mejor así que dios me lo bendiga y no se olviden de esa invitación a veces muchos dicen yo no quiero colaborar no me interesa pero eso es un granito de mostaza que aportamos para otros canales aún más pequeños que nosotros también puedan ser bendecidos ok yo misma me gozo comer lo que era así que los quiero un montón a toditos compartan mis vídeos o sea malito yo también bye bye